Corporación Oshón, tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. Vía Eguarisma, buenos días. Lo saluda Jenny Amariles, hago parte del semillero en lengua en vera de la ciudad de Pereira y hoy quiero compartirles un poco de lo que he aprendido. Entonces me presento. Les acabé de decir, hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Jenny, yo vivo en Pereira. Quiero conocer y aprender la lengua en vera. Ahora quiero compartirles cómo podemos hacer algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Saca? ¿Cuándo? ¿Sacaeda? ¿Para cuándo? ¿Sacaida? ¿Quién? ¿Cai? ¿Cuál? ¿Sau? ¿Para qué? ¿Sacaibai-da? ¿Para dónde? ¿Sama? Ahora, si queremos preguntar, ¿Qué estás haciendo? Decimos, caare-wa-uma-buma. Y bueno, ahora les compartiré otras palabras. ¿Cómo se dice muy buena, muy rica? Los en vera dicen, chibía. Para decir cabeza, decimos, chiboro. Para decir sí, ya-wa-ra. Y para decir no, te-a. Tacaño, je-se-ra. Para decir gracias, decimos, ara-kir-uma. Para decir te quiero, decimos, kia-na-po. Y para decir maestro, decimos, chik-a-wa. Otra palabra muy importante es, da-chi-dru-wa. Lo cual significa, nuestro territorio. Y ya para despedirme, quiero compartirles un pedacito de una canción que es muy conocida. Se llama Pada-chuma. Y lo hace Vidika, un grupo musical de Mera-chamí. Pada-chuma, Pada-chuma. Pada-chuma, Pada-chuma. Chibi-ara-kiri. 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 Pada-chuma, Pada-chuma. Pada-chuma, Pada-chuma. Chibi-ara-kiri. Chibi-ara-kiri. Bueno, será la canción que les quería compartir. Y quiere decir, plátano-san-cuchado. Qué rico es, qué rico es. Recordemos, Pada-chuma significa plátano-san-cuchado. Y Chibi-ara, qué rico. Entonces, espero que tengan un lindo día y puedan aprender muchas cosas. Vía, Ewarisma. Guaya Unidaica. Buenos días y hasta luego. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.